Winnie Y digo lo que yo siento En todos los lugares Aquí vine para que vine A la bella de las flores No hay cerro que se me pide Ni cuacón que se me atore Y en mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo mi sobrancito Y con ella doy consejos A través de la montaña Por venir a ver las flores Aquí hay una rosa urania Que es la flor de mis amores Y si otro quiere cortarla Y yo la ve hice primero Y juro que de cortarla Aunque tenga cardinero Y yo la ve mientras planara En el muerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!